Buenas tardes y bienvenidas a la sexta y última sesión de los webinar UDG en confinamiento. En esta ocasión el webinar de hoy está organizado también por el Observatory Desk. Como sabéis, la sesión de hoy lleva por título Transparencia para las instituciones, Privacidad para las personas, cómo declinarlo en tiempos de emergencia. Llegamos así, como decía, a la última sesión de los webinar UDG, para al menos esta etapa, y queremos agradecer a todas las personas que hayáis participado de alguna manera, que han sido alrededor de unas mil personas, además de todas las personas que también han podido seguirnos a través del YouTube. Durante estas semanas, como muchas sabéis, hemos intentado, igual que han hecho muchas iniciativas sociales desde la sociedad civil organizada, hemos intentado organizar debates para desenmascarar la crisis más profunda que destapa la gestión de la actual pandemia del COVID-19, que, como sabemos, es la crisis capitalista. Y ello lo hemos hecho haciendo repaso de temas como son la crisis financiera, pero también y sobre todo la crisis ecológica, la crisis social, de cuidados, civilizatoria. Y, por otro lado, hablar también de las alternativas que se vienen construyendo, como puede ser a través del plan de choque social y desde las perspectivas de los ecologismos, los feminismos, las soberanías y la democracia. Por tanto, siendo hoy la última sesión de esta primera etapa de webinars ODG, queremos también invitaros a poder seguir conectadas con nosotras, con el Observatorio de Aldeuta, ya sea a través de otros espacios que generemos a nivel online o también, más adelante, a nivel presencial, cuando nos vayamos desconfinando todas. Nada más por mi parte, doy paso a Emma para que empecemos propiamente con la sesión de hoy. Gracias, Blanca. Bienvenidas todas las participantes y dar una especial bienvenida a nuestra ponente de hoy, Simona Levy, del Conectivo Activista Exnet. Comentaros que Exnet es especialista en temas de guerrilla de comunicación, cultura libre, derechos digitales, neutralidad de la red, pero también en temas como libertad de expresión, información y fake news. Además, hace un trabajo súper destacado alrededor de todo el tema de alertadores y filtraciones anticorrupción, como es el dispositivo Ciudadano 15 para Rato, con la querella del caso Bankia, que por cierto, atentas, porque esta semana se espera la sentencia. Y también desde Exnet se trabaja mucho en todo el tema de las luchas por libertades civiles o temas de democracia en red, entre otras muchas cosas que seguro me dejo. Pero bueno, hoy, en este sexto y último webinar de EGE, vamos a hablar sobre transparencia para las instituciones, privacidad para las personas, cómo declinarlo en tiempos tan excepcionales como lo que estamos viviendo con el COVID-19. En breve vamos a conocer detalles sobre cómo será el programa de esa escalada del gobierno y cómo se hará el seguimiento y control de casos, qué herramientas digitales se implementarán, etc. Y nos preocupa especialmente temas de privacidad y seguridad digital y cuál debe ser el papel y el deber también de las instituciones y cuáles son nuestros derechos de esta situación. Y quién mejor que Simona, gracias por aceptar nuestra invitación para hablarnos de esto. Y antes de pasarte la palabra, sí que voy a dar unos detalles técnicos para que podáis seguir y participar en el webinar, ¿vale? Tenemos a todo un grupo de gente que está con nosotras desde la plataforma Zoom y tenemos a otras tantas que nos están siguiendo también por streaming en YouTube. Y para ambos espacios, nuestro compañero Josep estará recogiendo vuestras preguntas en un pad colaborativo, ¿vale? A estas se recogerán y se plantearán a Simona en los últimos 30 minutos de la sesión. Y vosotros podéis, durante su presentación, entrar a este pad e ir anotando vuestras preguntas. Veréis que en ambos chats, tanto de Zoom como de YouTube, os aparecerá un enlace. Tenéis que clicar y ahí podéis ya entrar y escribir directamente vuestras preguntas. Josep las ordenará y agrupará para plantearlas en la segunda parte de la sesión. Y también podéis utilizar tanto el chat de Zoom como el de YouTube para temas logísticos, dudas o comentarios varios que tengáis. Será nuestro compañero Edo que esté pendiente de esto. Y ahora sí, ahora te doy paso, Simona. Y espero que disfrutéis de la sesión. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a las compañeras y compañeros de ODG que están súper bien organizados. O sea, realmente ya no hace falta salir de casa porque esto ya está tan bien organizado que podemos seguir haciendo webinar online. Y bueno, hemos sido compañeros de muchas luchas y así que estoy particularmente feliz de estar aquí con vosotras esta tarde. Entonces, cuando me preguntaron para eso, el marco un poco que han explicado las compañeras, ¿no? Y yo propuse un título un poco marco porque esto hace ya algunas semanas y el tema de las aplicaciones de tractabilidad, etcétera, etcétera, no estaba, o sea, ya se estaba hablando, pero yo pensaba hablar de más cosas. Pero realmente yo creo que a medida que ha ido avanzando esta cuestión, un poco por la confusión que hay, un poco porque es un muy buen ejemplo para hablar del tema, yo creo que me voy a centrar sobre todo sobre el tema de las aplicaciones, estas aplicaciones en torno al COVID. El título de la sesión de hoy, esto de transparencia para las instituciones y privacidad para las personas, es un eslogan de la gente que trabajamos temas de privacidad online de hace muchos años, ¿no? Entonces, se trata, la idea inicial es un poco de ver la vigencia de esta idea en esta situación. Y creo que usando la casuística y el tema, el ejemplo concreto de qué se está haciendo con las aplicaciones, pues puede ser útil para entender luego también cómo movernos con este tema para la desescalada y para el futuro y el mundo que debemos preparar saliendo de aquí. Explico transparencia para la institución y privacidad para las personas, porque cuando en el 15M y antes, ¿no?, estábamos defendiendo la transparencia y cuando defendemos la privacidad, estos temas han sido capturados por el sistema, como hace con todos los temas, no solo estos, y se les da la vuelta. La tendencia es siempre hacerlo al revés, ¿no? Decir, ah, transparencia, pues muy bien, más transparencia, más transparencia de las personas, más saber cómo gastáis vuestro dinero, más saber si trabajáis en negro porque no podéis pagaros los autónomos. No, el sistema intenta lo que las reivindicaciones que tenemos como sociedad civil para mejorar el sistema, para cambiar los abusos sistémicos, lo que hace el sistema es justamente utilizarla en contra de nosotros. Entonces, por eso hemos de añadir transparencia para las instituciones y luego privacidad para las personas, porque también privacidad la han tergiversado, ¿no? Nosotros que trabajamos mucho temas de corrupción, vemos que ahora las nuevas legislaciones para privacidades, por ejemplo, son utilizadas para no aceptar en juicios información sobre corrupción. Por ejemplo, nosotros que hemos sacado a la luz los correos de Blesa para cierta defensa de los banqueros que ahora actualmente están en prisión por el tema de las tarjetas Black, pues esto ha sido no un material que de hecho era un material que no era ni siquiera correspondencia personal, era correspondencia de la empresa y es una empresa que además es nuestra, es nacionalizada. O sea, eran correos, no Gmail, eran correos arroba cajamadrid.com, pues aún así se utiliza el argumento que se viola la privacidad. Entonces, por eso hemos de hacer una distinción clara, para no caer en demagogia con estos dos términos. Las instituciones las queremos transparentes, por lo cual los correos institucionales, por ejemplo, y todo lo que concernan las instituciones, tienen que, las pagamos entre todos por la cual cosa, tienen que ser transparentes y al alcance de todo el mundo, mientras que la privacidad debe ser estricta para las personas. Los derechos, desde siempre que defendemos, no solo en este ámbito, sirven para equilibrar una simetría de poder. El sistema tiene el poder, tiene la fuerza, la fuerza bruta, la fuerza económica, la fuerza de visibilidad. Para equilibrar esta fuerza se necesitan otros derechos que protejan a la población, al pueblo raso que somos todos. Entonces, dicho esto, esto nos sirve un poco para el marco de cómo funciona la reivindicación en torno a todo esto de las aplicaciones del COVID. A ver, trasladaré primero algunos elementos que tenemos que tener para un poco enmarcar el debate. Primero de todo, no es una cuestión de si usar los datos sí o usar los datos no. Los datos, en la era digital, se tienen que usar. La cuestión aquí no es si usarlo o no usarlos, sino cómo usarlos. Estamos en la era digital y como en todas eras, ha pasado con la industrialización, que se decía que las máquinas deberían estar en mano de los trabajadores, pues aquí es lo mismo. Los datos, no es que no los debemos de utilizar, los datos pueden aportar muchísima información útil para el bienestar, el interés general, el bienestar común, en particular de las personas y de todos colectivamente. Por la cual cosa, ciertamente estos datos se tienen que utilizar, pero cómo utilizarlo para que no sea una operación extractiva de utilizarnos como fuerza, materia prima extractiva de este nuevo oro que se use además luego contra nosotros para explotarnos, para controlarnos, etcétera, etcétera. Y por lo contrario, utilizar este material de una manera, por un lado, absolutamente respetuosa de nuestra privacidad e intimidad como derecho fundamental. Esto no va reñido con la una utilización de esta información para el bien común. Y creo que el tema de las aplicaciones del COVID es un buen ejemplo para entenderlo también extrapolable a muchas otras circunstancias en este sentido. O sea, el primer punto es usar los datos sí, pero usarlos bien, usarlos de forma democrática. Luego, hoy me oiréis decir cosas un poco curiosas para los que conocen XNET, que es que algunas leyes e incluso algunas grandes corporaciones están haciendo algunas cosas bien. Ahora, no nos pasemos de entusiasmo, pero esto está habiendo buenos resultados de una conciencia que estamos teniendo entre todos. Yo, como activista de temas digitales desde hace ya, desde 2006, 7, 8, o sea, casi 15 años, nosotros de los derechos digitales, como somos los últimos llegados, hasta ahora los derechos digitales, incluso en ambientes muy bonitos como el 15M, yo siempre me acuerdo que el 15M, cuando se hacía el orden del día, yo tenía que decir, y lo digital, y todos decían, ah, sí, es verdad, nos hemos olvidado. O sea, porque somos los últimos llegados, ¿no? Hay algunos que ya tenemos muy claros derechos por los que estamos luchando y está llegado por último, entonces nosotros tenemos siempre un poco el complejo que la gente no entiende muy bien qué es lo que estamos defendiendo. Y yo creo que una de las cosas pocas, positivas, bueno, una de las grandes cambios, en realidad hay cosas muy positivas de todo este drama que estamos viviendo, pero uno de estos cambios es que, por ejemplo, por fin, la gente ha entendido qué es esto de los datos y por qué es importante la privacidad, porque la gente ha entendido que, si quieren, pueden geolocalizarnos, saber todo lo, o sea, ha entendido muy profundamente qué es esto de la geolocalización. Entonces, es una cosa que ya no tenemos tanto que explicar y esto nos ayuda a decir que estos datos de geolocalización y los datos de si uno es enfermo o no, o sea, nuestros datos íntimos de salud, son estos los tipos de datos de los que hablamos cuando hablamos de Big Data y cuando hablamos de importancia de la privacidad de los datos y de los derechos digitales. Entonces, esto es otro elemento importante, que hay una conciencia muy fuerte ahora de que esta información sí que es una información que interfiere en nuestros derechos más básicos. Y lo digo esto acompañado de cuando he dicho que me oiréis decir cosas raras sobre ciertas empresas como que están haciendo las cosas bien, pero tengo que decir que están haciendo las cosas bien porque ahora los derechos digitales por fin han entrado en una conciencia igual que para otros derechos, igual de fuerte, por lo cual lo que estaban haciendo muchas empresas aprovechando de que las personas no eran tan conscientes de la vinculación de este material con cuestiones básicas de su vida íntima, se lo dejaban hacer. Y entonces estas empresas están haciendo algunas cosas bien porque no tienen más remedio que hacerlas. Entonces, veamos un momento de qué tratan estas aplicaciones. Entonces, todo empieza, como sabréis, porque en China, Singapur, Corea, Taiwán, que han tenido coronavirus antes que nosotros, una de las medidas que se utilizaban era esta aplicación. Era una, por varias razones. Primero, porque es más natural, o sea, hay una diferencia, los aplicativos de estos países realmente sirven para algo, no tiene por qué ser algo bueno, digo, solo que sirven para algo. Mientras que la mayoría de los aplicativos que se hacen, nosotros tenemos un artículo de antes del coronavirus que explica que cualquier gobierno, desde el pueblo más pequeño a la ciudad, región, territorio más grande, lo primero que hace cuando llega al poder es hacer una aplicación. ¿Por qué les parece que esto es moderno? Y que entonces, si tenemos que gastar dinero público, gastemos en algún colega que haya abierto una empresa de tecnología y que haga aplicaciones. Y entonces quedamos bien todos. Entonces, lo digo porque es muy diferente. La primera oleada de aplicaciones, digamos, aquí en la cultura occidental, que era una oleada más relacionada a que, uy, en China han hecho una aplicación, que dicen que es la monda, pues mira, ya hemos hecho aplicaciones para todo, hagamos también una aplicación. Entonces, eran muy distintas la utilidad de las aplicaciones en estos países que la primera oleada de las aplicaciones que se ha hablado aquí. Básicamente, de aplicaciones hay de tres tipos, pero digamos de dos tipos. De tres tipos, incluso de cuatro, pero quiero decir, en las aplicaciones de estos países estaba todo en una única aplicación. ¿Y qué había en estas aplicaciones? Las tres o cuatro tipologías iban juntas. Primero, una utilidad realmente útil, que es el autodiagnóstico para las primeras, que además son las primeras y únicas que actualmente a nivel de Estado español están funcionando, porque las de traseo todavía no las tenemos, ahora hablaré de ellas. Pero la primera utilidad es desbloquear la emergencia. O sea, básicamente es una aplicación de autodiagnóstico, por lo cual no llamas emergencia cuando estás preocupado porque tienes una tos y no sabes si es coronavirus o no, sino que, entre todo, descongestionamos porque el aplicativo te ayuda, te ayuda a entenderlo. Ahora, idealmente estos aplicativos, y así es en los países que he mencionado, estos aplicativos, cuando tienes un resultado positivo o sospechoso, te ponen en contacto directamente con la emergencia y con todo un protocolo de los servicios de emergencia para confinarte o venirte a hacer un test o depende de lo que sea. Evidentemente, las primeras aplicaciones que hemos tenido aquí acababan, ¿qué? Te hacías el diagnóstico y acababan con un cartel que decía llama emergencia. Por lo cual, no te ponían en contacto. Ahora se está cambiando esto, pero digo, la primera oleada no te ponía en contacto directamente con emergencia. Por la cual cosa, no se entendía porque te pedían cómo te llamabas, dónde vives, se entendía quizás la edad, porque la edad, para un tema de diagnóstico y de gravedad del caso, podía tener que ver, pero un montón de otros datos y el hecho que fuera una aplicación en el teléfono y no fuera aconsejada a la web, porque todas estas aplicaciones, no todas, alguna tienen web, pero de la web nunca hemos oído hablar, era bastante un atropello de los derechos fundamentales de privacidad. Para hacerme un autodiagnóstico no hace falta que sepas dónde vivo, cómo me llamo, etcétera, etcétera. Por lo cual se pedían, y mi geolocalización, por lo cual se estaban pidiendo muchísimos más datos de los que realmente la aplicación hacía. Primer dato, entonces acordémonos que esto no respeta uno de los principios fundamentales del Reglamento General de Protección de Datos, que es una legislación europea, que es una buena legislación, porque es una legislación que se ha obtenido sobre todo a nivel europeo, sobre todo por los esfuerzos de los alemanes, y no solo, de todos los activistas que hemos trabajado en que se aprobara esta legislación, pero sobre todo de los alemanes, porque los alemanes han vivido la STASI, que es el sistema de control de Big Data predigital más brutal que se conozca, por lo cual ellos tenían mucho más claro que todos nosotros en qué consiste esto de que el Estado tenga todos tus datos. Entonces el GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos, lo conocemos todos porque es esto que hace dos años nos ha obligado a todo a rectificar y a aceptar de estar en listas de correo, etcétera, pues francamente hemos tenido mucha suerte de que esta ley europea estuviera, que nos pillara el coronavirus con esta ley aprobada, ahora explicaré mejor por qué. Pero volvemos a qué hacen estas aplicaciones. Sigo hablando de las de China, Corea, Singapur, etcétera, etcétera. Entonces, primera cosa, autodiagnóstico, pero no necesita datos a menos que automáticamente te ponga en contacto con emergencia, por la cual cosa, en realidad, siguiendo el principio de minimización que dice, es mejor, los datos se han de pedir solo los datos estrictamente necesarios para ofrecer un servicio, esto dice nuestra legislación europea, el principio de minimización aplicaría en el momento en que tú resultas positivo, entonces se te pidieron más datos que sí, si eres negativo y entonces anónimo. Y todo esto se podría hacer por una web, en contra de qué, por el teléfono, porque el teléfono, repito, añade el elemento de la geolocalización. La web también, pero es diferente porque no es en movimiento. Volvemos a lo que hacen estas aplicaciones. Luego hay el gran tema, que es este del que se está hablando ahora, que es el de la trazabilidad. ¿Por qué? Entonces, la trazabilidad consiste en que si yo soy positiva, yo, como he sido asintomática durante mucho tiempo, todos sabemos que el coronavirus tiene una componente de asintomático o de incubación muy elevada, o sea, no es que soy contagioso en el momento en que se manifiesta, sino que lo soy mucho antes, incluso 15 días antes, esto hace que yo, sin saberlo, pueda contagiar personas durante 15 días anteriores. Ahora bien, entonces, de eso se está hablando, de hacer aplicaciones que me permitan saber con quién he estado antes. Ahora bien, dato muy importante que tenemos que tener en la cabeza. Todos los debates que estamos viendo son debates al revés. ¿Por qué? Porque la epidemiología existe desde 1958, desde antes que existiera el Big Data Digital. Y es base de la epidemiología de cualquier enfermedad, desde la viruela a la tuberculosis, a todo tipo de enfermedad contagiosa, es el traceado de contactos. Esto se hace desde siempre en epidemiología, que es cuando tú estás enfermo, reconstruyes con el médico las personas que puedes haber contagiado y estas personas son avilladas. Para todo esto ya existe un protocolo, además, como llevamos casi un siglo con epidemiología, Estos protocolos ya son compartidos por la comunidad, por los sanitarios a nivel global. Hay unos protocolos que se publican semanalmente, actualizados a nivel de Comisión Europea, por el Centro Europeo de Diseases, de enfermedades contagiosas. O sea que este debate, si hay que tracear los contagiados o no, es un no debate porque ya se está traceando los contagiados. Por lo cual, aquí entendemos que hay, una vez más, una tecnofilia. Yo soy tecnófila, pero no enferma, espero. O sea, es una tecnofilia como que ahora viene la tecnología y podremos hacer una cosa increíble nunca hecha antes y que harán, además, todas las máquinas sin que nosotros tengamos que intervenir, es un falso debate. Y entonces, es importante decirlo porque si invertimos la manera de razonar, de repente es todo mucho más democrático. Y explico por qué. De lo que se trata es de mejorar una cosa que ya hacemos los humanos, los epidemiólogos y los ciudadanos, y que ya estamos haciendo bien. Y se trata, entonces, de dar un apoyo a través de una utilización democrática de los big data a esta entrevista entre el epidemiólogo y el paciente para reconstruir las personas posiblemente contagiadas. Se trata de aportar herramienta a esta entrevista. No se trata de inventar la rueda. Entonces, bien, ¿qué sirve a esta...? Entonces, en China, Taiwán, Singapur, etc., en medidas diferentes, ¿qué pasa? Te obligan a ponerte la aplicación. Cuando resultas contagiados, tú y todos los que han traceado la aplicación, pues reciben una orden de la autoridad de permanecer en casa y de hacer, bueno, dependiendo de lo que diga la autoridad médica. Además, en ciertos casos, se ha publicado en una web interactiva los datos de las personas de manera que se podía estigmatizar el vecino de arriba, el vecino de abajo, ser racista con el vecino de enfrente. O sea, la privacidad absolutamente en un segundo plano. Entonces, cuando ha empezado el fanatismo aquí de los gobiernos, de hacer como en China, etc., todo el mundo, los activistas y todo el mundo, hemos salido diciendo, ojo, porque aquello ha provocado toda una serie de discriminaciones muy brutales que finalmente no compensan. También porque debemos pensar que todo esto no sirve para nada si no tenemos test. Entonces, yo considero que también tanta concentración sobre las aplicaciones es una manera de que nos distraigamos de por qué no tenemos los test, que es la única manera real de poder prevenir, como han demostrado los países, donde sí hay más test. Entonces, ¿a qué punto está todo este debate? Ahora, aquí estamos hablando de unas aplicaciones. Entonces, yo... Hay varios elementos. Antes de llegar a las conclusiones, os explico un poco los elementos técnicos. Hay dos leyes que debemos pensar. Primera, la ley, el Reglamento General de Protección de Datos, del que ya hemos hablado, que es este reglamento que sirve contra las TASI para proteger nuestros datos, para consolidar la privacidad y la intimidad de los ciudadanos europeos. Pero hay una otra ley que también se confunde a menudo, que es la ley de retención de datos, que no es la misma. La ley de retención de datos es una ley anterior que dice que las compañías de teléfono para y solo para resolución de casos criminales, incluso en caso de alerta, por suerte, una carambola increíble de la legislación española, es que dice que estos datos no se pueden tocar ni siquiera en caso de alerta. No sé quién legislator ha hecho esto, pero lo ha hecho muy bien, porque si no, ahora estaremos en una situación diferente. Pues estos datos, las compañías de teléfono están obligadas a tener nuestros datos entre seis meses y dos años en toda Europa para resoluciones de casos criminales, o sea, solo bajo mandato judicial para entendernos casos tipo el de Anaker se ha utilizado este material, es para saber si dos personas están en el mismo sitio. Entonces, todas las compañías de teléfono tienen nuestros datos. ¿Quién más tiene nuestros datos? Pues sabemos que los que tenemos Samsung, sabemos que Google tiene nuestros datos, lo que tenemos iPhone, sabemos que Apple tiene nuestros datos, independientemente de si tenemos el GPS abierto o no. Entonces, hay una primera consideración, volviendo a la idea de minimización, es que cuando gobierno, instituciones o corporaciones hablan de extraer datos, la primera pregunta que nos tenemos que poner es, pero estos datos, ¿no es que ya los tenemos por casualidad? Ojo, estamos discutiendo, yo no estoy aquí legitimando el hecho de que Google tenga todos nuestros datos. Estoy solo diciendo, en esta situación concreta, dejando abierto el debate de que Google no debe tener todos nuestros datos y que esto hay que acabar de regularlo, pero en esta situación concreta, estoy solo diciendo quién tiene nuestros datos. Pues los tenemos, los tiene Google, Apple, lo tienen las telecos, las telecos, tienen una precisión de nuestro desplazamiento de en torno de siete metros, ¿vale? Entonces, existen unos datos de geolocalización nuestra que tienen los telecos, unos datos de geolocalización nuestra que tienen nuestros teléfonos y entonces Google, Apple, etcétera, etcétera, y entonces nos falta un otro elemento que es por esto que oís hablar tanto del tema de Bluetooth. Sabemos dónde vamos, entonces, si se cruzan estos datos, saben también con quién nos encontramos, por lo cual una visión autoritaria, centralista, que en algún momento de esta historia se ha estado barajando, decía, perfecto, tenemos un mapa completo, sabemos todo el mundo qué ha estado, cuándo y cómo y tal. Evidentemente, es difícil en países que se quieren democráticos explicar esto, por lo cual, mientras estaban intentando explicar esto, hemos ido avanzando con otras propuestas. De hecho, nosotros hemos estado bastante hostiles durante tiempo a la idea del Bluetooth, pero recientemente esto va rápido, nuestra posición ha cambiado, nuestra posición ha cambiado tanto que, y ahora diréis, oh, pero yo no os oiré, que incluso la última propuesta de Apple y Google no está del todo mal, y es cuando decís, oh, qué dice Simona Levy, pero, un momento, ahora explicaré, ahora explicaré, y por suerte tengo una campaña que dice, no firmar Google en las escuelas que me respalda como no promotora de Google. entonces, la hipótesis de Bluetooth es la siguiente, es la siguiente, porque hay dos extremos, entonces, por un lado hay los que quieren la centralización, o sea, que quieren encontrar una manera para justificar un sistema a la China para entendernos en Europa, que es el Estado tiene todos estos datos, y con esto puede rastrear nuestros movimientos, puede rastrear quién posiblemente hemos contagiado, esta es la versión muy centralizadora, que quien más se está defendiendo esto es Francia, también Noruega, también otros países, pero concretamente Francia, que es, con esta idea de Estado también que tiene Francia, que el Estado tiene que tener las cosas en mano, y por el otro lado, el otro extremo que tampoco nosotros abrazamos del todo, hay el extremo de decir total descentralización. Naturalmente, nosotros como Xnet siempre hemos defendido la idea de descentralización como importante, pero la descentralización no, en este caso, la descentralización completa no puede funcionar, ¿por qué? Porque la descentralización puede estar en mano de personas sin hacer nombres que quieran dinamitar, o sea, que quieran crear una catástrofe de alarma social, por lo cual, porque la descentralización implica que tú con tu teléfono puedes avisar todas las personas con las que te has encontrado. Y esto consideramos que es crear una alarma falso-positivo una enorme cantidad, si pensamos que la media en Singapur eran 30 posibles contagios por cada contagio, estamos hablando de 90.000 personas al día, por ejemplo, entonces, esto tiene que tener un tipo de coordinación, entonces, nosotros como Xnet defendemos un círculo, ahora os explico bien técnicamente cómo funciona, pero para entender dónde os quiero acompañar, es nosotros defendemos siempre, no solo en este caso, que la era digital implica un círculo virtuoso en que la sociedad civil es una parte igual de, que tiene la misma autoridad que el resto de autoridad, siempre se había hablado antes, siempre se hablaba público y privado, público y privado y la ciudadanía nada, nosotros pensamos que existe público, privado y ciudadanía activa, responsable, empoderada, etcétera, entonces, esta cooperación para nosotros es el justo extremo entre el autoritarismo, el centralismo y una horizontalidad que puede ser problemática. Entonces, explico un momento cómo funciona técnicamente para entendernos y luego un poco políticamente cómo nosotros estamos planteando, de hecho, acabo de tener ahora mismo justo antes una conversación con el gabinete del presidente del Parlamento Europeo, que pedía, como lo veíamos desde este tema, y una vez más, es raro en mí, pero yo estoy notando muchas instituciones, sobre todo europeas, que están escuchando y que están cambiando de paradigma por la cual cosa puede ser útil para un futuro de democracia digital de calidad que tendremos que luchar para ella. ¿Cómo funciona el Bluetooth? Bluetooth consiste que nosotros nos paseamos con nuestro teléfono y lanzamos fichas. Antes el Bluetooth no era preciso, sabéis que el contacto son más o menos dos metros, entonces la investigación era técnica, sobre temas técnicos si os interesa luego os contesto, el Bluetooth es entre 10 metros y 250 metros. Pero ahora se llama un low energy Bluetooth que envía fichas como tarjeta de visitas pero con un número aleatorio y encriptado a todas las personas que encuentras con las que estás más de 15 minutos y a menos de dos metros. Entonces, si tú eres positivo, entonces, primero de todo, esto puede crear una inmensa cantidad de falsos positivos. Es por eso que no podemos decir que el Bluetooth va a solucionar y a alertar random, porque yo si estoy con la cabeza contra esta pared, mi vecino está a menos de dos metros y estamos probablemente horas y horas, pero seguro que no lo he contagiado porque hay una pared en medio. Entonces, si yo me fío solamente de la tecnología y no lo uso en esta entrevista cuando yo pueda ser positiva, puedo crear una alarma social inútil que es, además, que es muy complicado reconstruir y revertir. Por eso que la tecnología sola no nos fiemos de nadie que nos diga que es la solución. Solo puede ser, repito, un acompañamiento de lo que se hacía manualmente de traseo de contactos. Entonces, en el momento en que yo soy positiva, ¿qué pasa? Hay dos opciones. No, antes de ser positiva. Hay dos opciones. Aquí también la centralista y la distribuida. La distribuida dice estas fichas se quedan en el teléfono de cada uno de nosotros. La centralista naturalmente dice todo esto va a un servidor central, aunque encriptado, pero en un servidor central. Entonces, ahora pasamos a la fase de soy positiva. En el momento de ser positiva en esta entrevista se liberan estas tarjetas y entonces las personas que en su casa se liberan estas tarjetas, pero a través de un criterio de análisis junto con un traseado de recorrido, aquí hay la combinación de las fichas, las fichas de Bluetooth no tienen ninguna geolocalización, por lo cual solo nos sirven a saber con quién he estado en contacto y cuánto tiempo y a qué hora, pero no dónde, etcétera, etcétera, por lo cual van acompañados de un traseo. El traseo, los centralistas dicen que es o el de data retención que tienen las telecos o el de Google y que esto, los centralistas dicen que esto está en un servidor central. Los centralistas decimos no, círculo virtuoso con la población, estos datos son nuestros. La ley europea dice que los telecos y Google son custodios de nuestros datos, pero no propietarios, los únicos propietarios aquí somos nosotros, por lo cual esta información no la tiene que tener ni el Estado ni el médico, la tenemos que tener nosotros, los legítimos propietarios de la información de nuestros datos. Esto es lo que proponemos fuertemente como Xnet. Y entonces, tú tienes, por un lado, el mapeo de dónde has estado que te ayudará a reconstruir tu vida de los últimos 15 días. Sin mapeo era muy difícil. Esto ayuda mucho tener un mapeo de cada día. De hecho, la gente que tiene Samsung y que tiene abierto el GPS puede cada día ya tiene en su teléfono el mapeo de todo lo que ha hecho. Con los minutos, con el lugar, ya lo tenemos en el teléfono. ¿Vale? Me he perdido y sé que no me podéis decir qué porque no os oigo. Un momento. Estaba diciendo, vale, los centralistas lo quieren. Ah, no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, estas fichitas que tenemos, si yo soy positiva, se suben a un servidor. Los demás, entonces, la opción centralista dice y el Estado llama a los demás. Mientras que la reconstrucción se ha hecho entre el paciente y el equipo del hospital y entonces se habrá también discernido de las personas, de las fichitas que es mi vecino que está detrás de la pared, por lo cual no hace falta asustarle porque no lo he contagiado, a los que sí son fichitas válidas, para entender, ¿no? Fichita no es el término correcto. El término correcto es identificación efímera. Entonces, se suben a un servidor y entonces en la opción centralizada es el Estado que avisa a las personas, en la opción descentralizada es tu teléfono cada dos horas se conecta con la nube y si se da el caso te avisa y naturalmente hay varios grados de aviso, peligro grande, peligro pequeño, etcétera, etcétera. Bueno, acabo diciendo, había todo, había todo una diatriba con todos estos elementos que luchaban. A todo esto, mientras estaba luchando con esto, aparece Google que con un tour de force brutal ha publicado el mapeo de todo el mundo, de 131 países, de cómo estábamos respetando el confinamiento. Para demostrar era un golpe sobre la mesa diciendo, tanto rollo con los datos yo los tengo todos, dejadme a mí. Entonces, algunos, evidentemente, y es cuando he empezado a oír hablar de Google y de Apple conjuntamente, justo después de este mapeo. Y naturalmente se ofrecían a los gobiernos para hacer el sistema centralizado. entonces, muchos gobiernos encantados, vienen estos que ya somos coleguis, nos lo hacen todo centralizado y han demostrado que lo hacen, no quieren ni cobrar porque ya se lo cobran con los datos de la peña, que mejor, y aquí triunfamos. Por suerte, estamos todos muy atentos ahora con la geolocalización, ya no solo los activistas, y esto no coló, esto no coló. Y entonces, ¿qué ha pasado? Os hago la historia un poco más corta. Prácticamente, se han aliado, o sea, Google y Apple han aceptado la versión descentralizada, Alemania, que era de los muy centralistas y de hecho tenía un consorcio antes de Google y Apple que estaba promoviendo la idea Bluetooth centralizado, abandona el centralismo y se vuelve a la razón. O sea, básicamente, ahora, Apple y Google han prometido que soltarán el código. Atención a lo que he dicho. De momento lo han prometido. A ver si es verdad. Soltarán el código. Su aplicativo será auditado por el grupo suizo que son el extremo máximo de privacidad y descentralización. Y tienen una ventaja porque, claro, todo esto no funciona si no lo tenemos mucha gente. Entonces, bajarnos la aplicación no todo el mundo lo haremos. Yo no lo haré, por ejemplo, no lo he hecho con la... La catalana es una de las más bajadas, 750.000 personas y aún así es menos que toda la gente que tiene o un iPhone o un Samsung. Evidentemente, iPhone y Samsung no es todo el mundo porque hay también muchos otros pero ya es mucho y entonces, claro, la ventaja de este aplicativo es que llegaría con una simple actualización de los sistemas operativos y será... Y entonces será mucho más capilar. Será desactivable. Entonces, cosas sorprendentes pero que hemos conseguido la gente. Cosas sorprendentes que Apple y Google se pasen descentralizado distribuido y se dejen auditar por la peña. Segunda cosa sorprendente, bueno, sorprendente, la Comisión Europea en medio del primer proliferar de aplicaciones del Ayuso y del otro y del más allá publica unas directivas, unas directrices muy sensatas que estaban muy bien. ¿Qué dicen? Todo lo que se está haciendo se tiene que destruir después de usar, cuando se acabe este fregado. Que tiene que haber una armonización europea, que tiene que estar encriptado como mínimo, no como máximo, como mínimo. Y a estos, las autoridades de protección de datos también se apuntan. Lo que quiero decir es que, en realidad, hemos creado una tormenta bastante perfecta con nuestra capacidad de haber entendido y de habernos preocupado por la geolocalización. ¿Por qué hemos entendido? La importancia de la minimización. Usad los datos que ya tengáis, no los que no tenéis. La importancia, entonces, una última información. ¿Cómo queremos que este Bluetooth funcione? El Bluetooth, para crear el círculo virtuoso del que estamos hablando, tiene que ser una colaboración entre unas instituciones al servicio del interés común y el ciudadano. Cuando yo me enfermo, tengo en mi teléfono todas las fichas, pero no las puedo ver, están encriptadas. El hospital tiene el código de desencriptación que está relacionado a mi test de positividad. Ni el Estado puede funcionar sin que yo le dé mis fichitas, ni yo puedo funcionar y entonces trolear si la institución no me da el código. Y así creamos una colaboración virtuosa obligatoria que permite el máximo de interés público y el máximo de distribuido que cooperan conjuntamente. ¿Os sorprenderá que yo esté optimista? De hecho, ahora lo estoy porque hace unos días no lo estaba, pero como la gente que no lo estábamos hemos reaccionado y la población ha dicho geolocalización ni loca, creo que este punto que da muchas opciones al optimismo de ahora y para el futuro creo que es una conquista ciudadana una vez más. Y hasta aquí yo contesto con gusto a todas las preguntas que tengáis. Perfecto, pues muchas gracias Simona. Para las preguntas voy a dar paso a Josep que ha estado recogiéndolas y ordenándolas un poco. Josep, adelante. Hola, ¿se me oye? Sí. Vale, pues gracias Simona por tu intervención y aquí te lanzo un primer bloque con tres preguntas. Alguna pregunta tiene dos partes para poder atender las peticiones de la diferente gente que nos ha ido haciendo aportaciones. Entonces, la primera sería ¿cómo podemos hacer que la sociedad asuma la seguridad digital como una obligación y responsabilidad colectiva y no como una opción o elección individual? Y después la colectividad sería ¿qué medidas podemos tomar para proteger nuestros datos personales? Después, la segunda pregunta sería ¿qué medidas o herramientas descentralizadas propones para evitar los abusos de control tecnológico por parte de grandes corporaciones e instituciones? Y la última sería ¿qué plataformas para videollamadas recomiendas y cuál es tu opinión sobre sus políticas de privacidad, seguridad y uso? Y ha habido una persona que nos ha preguntado en el caso de la educación por si conoces algunas alternativas a la plataforma que ofrece Google sobre la parte de educación. Bueno, nada, me preguntáis sobre todo, vale, voy a contestar sobre todo. Entonces, a ver, la seguridad, el tema de la seguridad como obligación, etcétera, o sea, en general un comportamiento no solo en la seguridad informática, un comportamiento que no sea lesivo máximamente, lo explica tanta gente, lo explica Foucault, lo explica tanta gente, o sea, es imposible en el sentido que, no sé si sería posible en una sociedad sin explotación, pero, quiero decir, en una sociedad en que la gente tiene una precariedad vital, anímica, en que tiene que dedicar diez horas al día a currar a veces en cosas que, muchas veces en cosas que no le gustan y solo tiene dos horas para comer y una para pensar y otra para darse cariño, es por eso que el activismo, por eso que tenemos que, yo decía al principio, o sea, hemos tenido la grandísima suerte de tener esta legislación europea ya en pie que pide la minimización, o sea, que estas cosas que la persona que ha preguntado, dice que la seguridad sea obligatoria, no podemos pedir a la gente que ni siquiera se preserve a sí mismo, o sea, evidentemente tenemos todos que ser inteligentes y conscientes de muchas cosas, pero es importante que forcemos las legislaciones a que estas sean obligaciones en general y no tanto para la gente que también, sino, o sea, una de las cosas que dice esta legislación que es una conquista, la de protección de datos europea, es que la privacidad tiene que ser por defecto y por, desde el diseño y por defecto, ¿qué quiere decir? no sé si os acordáis que hace poco tiempo los teléfonos nos venían con todo abierto, te venía el teléfono con GPS abierto, con todo abierto para irte chupando el alma, entonces, la gente que trabaja 12 horas luego tenía que decir ostras, cierre el GPS, bloquea tal, porque te venía, ya el teléfono te venía a invadir en casa y tú tenías que hacer todo el trabajo de tal, se ha conquistado una legislación que dice, porque yo, claro, yo soy Simona y me ocupo de digital y soy muy prudente en tema de digital y lo hago muy bien, pero en otros temas que seguramente vosotros sois expertos seguro que soy una imprudente y un desastre, entonces, necesitamos legislaciones que no sean liberticidas y que ayuden a que, incluso si no lo entiendes, estar protegido, entonces, ahora está prohibido que el teléfono te venga obligatoriamente con el GPS abierto, está prohibido que te obligue a aceptar un cookie o un malware para darte un servicio, entonces, más que la gente tiene que hacerse consciente, yo creo que esto de la geolocalización ha ayudado a la gente a entender, pero al mismo tiempo tenemos que luchar cada uno desde su ámbito para que esta privacidad y estos respetos de los derechos estén en la ley, nos amparen la ley cuando nosotros no lo entendemos. Creo que me he olvidado el segundo trozo de esta pregunta, pero si no lo contesto me decís luego que lo contesto. Entonces, hay mucha gente, entonces, aquí otra vez, era sobre las herramientas descentralizadas y etcétera, hay por un lado continuar a denunciar y los abusos de extracción de datos de estas grandes empresas, por ejemplo, la campaña que nosotros tenemos con el tema de educación, que es evidente que si Google regala a las escuelas todas las herramientas tecnológicas y la nube, lo regala, si fuera que es una cofradía religiosa, se podría entender igual, aunque tengo mis dudas, pero, es una empresa con ánimo de lucro, por lo cual, el hecho de que las instituciones no se pregunten de dónde ganan dinero es inquietante, pero más que atacar a los profesores y a los directores de centro que ya tienen inmensos retos, una vez más, y esto es lo que hacemos con nuestra campaña y negociaciones que estamos teniendo ahora mismo con la Generalidad. Espero la semana que viene poderos daros muy buena noticia en este sentido. La negociación, una vez más, también por estos temas es, tenemos que hacer que nuestras instituciones ayuden en esto. Mientras se acaba con el capitalismo, mientras la gente pueda tener unas vidas más plenas, con tiempo para reflexionar sobre su seguridad, su bienestar, su placer y su inteligencia y todo esto, necesitamos obligar las instituciones a que protejan nuestros derechos, a que no pongan los datos de los niños en los colegios en manos de una gran multinacional que hace, que trastea con datos. No puedo decir palabra porque no quiero que nadie me denuncie. Trastea, creo que no, es denunciable de momento. Ok, entonces, sobre, entonces, evidentemente hay muchas herramientas descentralizadas, nosotros hemos publicado un post explicando qué se puede hacer con muchas de ellas, pero también es cierto que, por ejemplo, en el caso de la videollamada, Jitsi no llega a, por ejemplo, permitir lo que estamos haciendo hoy. Y yo, además, amo Jitsi y amo los compañeros que están creando Jitsi, que desde hace tiempo, porque son gente de la comunidad, son gente volcada, pero una pandemia mundial no la tenían previsto y no tienen los recursos que naturalmente tienen las multinacionales para actualizarse. Por la cual cosa, nosotros pensamos que es lo que estamos haciendo. Por un lado, volcamos muchísimos esfuerzos para ayudar la gente de Jitsi y hay otra que es muy interesante, hay otras dos que son muy interesantes y además de gente maravillosa. una se llama Big Blue Button, Gran Botón Azul y la otra es la gente de Etherpad, que además de Etherpad, bueno, la gente que ha hecho 15M o en general que usa los pads es gente majísima que son santos y que tiene un sistema de videollamada bastante frío, porque la herramienta sí que está adecuada. El problema de las videollamadas es que estamos todos intercambiándonos una enorme cantidad de información en video, hoy somos, no sé, 40, 100, etcétera. Entonces, esto es una cuestión de nube. Entonces, el esfuerzo que están haciendo los sistemas distribuidos no es en la herramienta en sí que podría aguantar, sino es cómo crear sistemas que reduzcan la necesidad de nube, porque los grandes tienen nube, y nosotros no tenemos nube ni la vamos a tener nunca. Entonces, hay ahí una grandísima investigación que se está haciendo y que se tiene que apoyar, pero que, siendo francos, en este momento no está preparada a sustituir el teletrabajo que se ha necesitado, pero estamos trabajando para que rápidamente lo pueda sustituir. Yo creo que los problemas que dan estas grandes multinacionales con sus herramientas y el uso de los datos son cada vez más boscopuli, por lo cual, a medida que avanzamos con las herramientas distribuidas, también la gente, cuando estén preparadas, estará muy disponible a trasladar, a cambiarse. Nosotros estamos trabajando muy duro sobre el tema de la educación porque pensamos que el ambiente de la educación es fundamental si conseguimos que la Generalitat acepte nuestro plan secreto que, desgraciadamente, no pueda ser público aunque me han prometido que firmamos el acuerdo la próxima semana. Este plan empezaría en la educación que es el lugar más vulnerable, pero luego sería extrapolable a toda la administración porque es absurdo también tener una administración que, mientras la ciudadanía somos capaces de seguir trabajando por cojones, no sé si en streaming se puede decir cojones, pero sí o sí con teletrabajo, la administración, mucha parte de la administración ha ido por detrás incluso de la población y esto es otra cosa que debemos corregir saliendo de la pandemia. Vale, pues muchas gracias Simona sobre el primer bloque, la primera pregunta era la parte de qué medidas podemos tomar para proteger nuestros datos personales. No sé si... Vale, sí, perdón, esta era la que me faltaba. O sea, en general hay extremos, o sea, si quieres protegerlos mucho tira el teléfono, directamente tíralo porque el teléfono es que no hay nada que hacer o tienes que ser un hacker en el sentido de saberte muchos trucos, pero el teléfono eso hemos dicho, cuando se conecta se conecta a una antena que tienen los telécos por la cual cosa todo donde vas está siendo geolocalizada aunque esté cerrado, en reposo, etcétera, etcétera. quiero decir, nosotros no somos por... O sea, yo creo que paulatinamente, así como hemos conquistado lo que explicaba legalmente, que sean ellos que tienen que no ser invasivos. en el Consejo de Barcelona de 1705, 1705, como reivindicación está la ¿cómo se dice? inviolabilidad de las comunicaciones. O sea, que estos derechos a que ni Google, ni los telécos, ni nadie, ni el Estado, o sea, el derecho que el Estado no tenga que fisgonear en mi vida privada, es un derecho conquistado. Entonces, tenemos que protegernos, evidentemente, ahora entraré más, pero lo principal es que quede claro que los Estados no pueden hacerlo y que hayan legislaciones que le impidan hacerlo. Tú me dirás, pero los malos malísimos lo hacen igual. Exacto, vale, entonces sí que tenemos que tener cuidado con nuestros datos personales. Entonces, en una medida, nosotros somos por una higiene, cuando damos talleres de seguridad informática, nosotros somos, preferimos no pensar que va a venir el CNI o la FBI a buscarnos, porque si tenemos una idea de extrema seguridad, aguantamos un rato y luego cuando bajamos la guardia con lo primero, ya entonces decimos, bueno, esto no sirve para nada y lo dejo todo. Nosotros pensamos que hay un punto medio que no está nada mal de seguridad, la seguridad que podría ser cuando uno se equivoca y se pilla un novio chungo, que a todas nos ha pasado y a todos, entonces, o un familiar controlador, o sea, este es el tipo de seguridad que hemos de tener en la cabeza, entonces, es un tipo de seguridad mucho más cotidiana, por ejemplo, puedes encriptar tu teléfono a lo bestia, que está muy bien si lo sabes hacer, hazlo, si puedes funcionar fácilmente, porque sabes un poco de esto y te es fácil, pero si no, poner un simple password en el teléfono ya te evita que en casa te puedan coger el teléfono y mirar tu información personal, luego, vaciar los chats, porque cuando, por ejemplo, cuando hemos visto grandes cuestiones de, se captaron todos sus mensajes, en realidad, la mayor parte son capturas de pantalla de un teléfono sin password, captura de pantalla, el signal que se dijo que había sido desencriptado durante todo el tema de Cataluña, mentira, siempre eran solo capturas de pantalla, lo que quiero decir es que hay herramienta para una extrema precaución con los datos, de encriptación, de vaciar completamente el ordenador y meter, usar tails, o sea, a ver los hilos, entonces, hoy sería muy largo, están online, frontline defenders tienen una guía espectacular con todo que se actualiza y perfecta, pero lo básico es password en el teléfono, password en el ordenador, una llave PGP para encriptar el email estaría muy bien, no utilizar Gmail, no utilizar Chrome, utilizar Firefox, utilizar Thunderbird, o sea, todo lo que tiene código abierto, es auditable para otras personas que no son de la propia empresa, es como tener un coche que cuando se te queman las bujías no puedes ni siquiera abrir el capot, te lo tiene que venir a abrir la empresa, entonces, es lo mismo. gracias Simona, pues si os parece hacemos ahora un segundo bloque de preguntas que aún tenemos diez minutos o así y así podemos acabar de responder las dudas que han surgido por parte de las participantes, la primera es, hace referencia a algo que has comentado al principio y es que ¿crees que las cosas que hacen bien las empresas y gobiernos son pura fachada y en verdad no cumplen realmente con los derechos fundamentales de la ciudadanía? Y la segunda es sobre el tema de educación que sí que ha habido bastante debate tanto en el chat del Zoom como en preguntas que se han generado es ¿qué datos personales obtiene Google del alumnado y del profesorado? ¿qué hace con ella y cuánto tiempo debe almacenar esta información? y sobre el caso también de si Xnet habéis estudiado alternativas de programario libre referentes a G Suite y demás Tendrás que repetirme la primera porque estaba leyendo un comentario en el chat y no la he escuchado pero parto por la segunda porque yo tengo una memoria de pez si me di la primera luego me olvido la segunda y me acuerdo la segunda A ver sobre el tema de educación profundice un poco más nosotros tenemos una propuesta que nos soluciona absolutamente todo y la tenemos desde hace un año las cosas de palacio van despacio entonces y por suerte con el coronavirus se ha visto que lo que estábamos proponiendo al departamento y que estaban tanto discutiendo etcétera era absolutamente lo que había que hacer o sea se han encontrado con la situación delante por el tema del teletrabajo y todo esto lo que quiero decir que nuestra propuesta que publicar que nosotros no la hemos hecho pública por respecto a las negociaciones porque evidentemente un esfuerzo hecho con un gobierno y no contra un gobierno es mejor porque evidentemente estas herramientas veniendo del activismo no tienen el alcance que deben de tener en toda la comunidad educativa por lo cual nosotros hemos renunciado a ser público nuestra propuesta para poderla hacer ojalá pública con el departamento os digo hemos llegado a que hemos redactado el acuerdo y en principio lo están revisando servicio jurídico y debemos publicarlo pero estoy de acuerdo con lo que se está diciendo en el chat que si por casualidad o sea nosotros cuando ha llegado el coronavirus hemos dicho señores aquí o se firma o nosotros salimos a decirlo y entonces quiero decir ha habido un acuerdo de buena intención no hemos tenido que brutalizar a nadie o sea se ha visto la evidencia caído por su propio peso desgraciadamente pero entonces pero viendo lo que dice en el chat evidentemente si esto no fuera así o si no se respetara el acuerdo para llegar a estas a estas soluciones que tienen que ver con dónde se almacenan los datos con qué herramientas se usan y con cómo se hace la formación en digital porque yo siempre explico que la formación en digital ahora la hace el encuadernador y el exorcista o sea la hace es como si la literatura la enseñara a la persona que crea el libro técnicamente o sea el encuadernador y luego lo explicara el exorcista porque viene el homozo de escuadra y la guardia civil a dar las clases de digital entonces hay estos tres temas que tienen que cambiar para una educación digital sana con todos estos elementos que decimos de protección de derechos al mismo tiempo de un uso eficiente de las tecnologías de tecnologías libres auditables etcétera y estoy de acuerdo que cuando salgamos con este acuerdo y si nos salimos con el acuerdo cuando salgamos con la propuesta sin duda necesitaremos a todo el mundo que nos ayude para que esto vaya rápido y para que si no se hace que se haga esta era la primera la segunda pregunta y la primera la primera era que sobre lo que has mencionado al principio de que algunas empresas están haciendo bien algunas cosas te preguntan si eso es pura fachada y no cumplen realmente con los derechos fundamentales de la ciudadanía absolutamente mira si la empresa no publica el código puede decir misas que no podemos verificar si lo hacen bien o no por la cual cosa por eso que he dicho de Google y Apple que publican el código y se dejan auditar por la sociedad civil si no a mí me pueden prometer el oro y el moro pero no lo podremos saber nunca si no podemos ver el código por la cual cosa y además hay un tema aquí sobre la fachada o sea evidentemente es fachada pero ¿qué ha pasado? estos salvapatrias han salido o sea por eso que yo considero que es una gran victoria de la sociedad civil los salvapatrias Google, etc. han salido diciendo eso haciendo este gran mapa y diciendo a los gobiernos no te preocupes ya lo hago yo tú no puedes pobrecillo pero no te preocupes yo te lo hago y te lo hago gratis todo bien centralizado como a ti te gusta y tal entonces luego han visto que sus clientes porque al fin y al cabo yo tengo un Samsung y o sea sus clientes dicen esta gente contribuye a mi geolocalización que es algo que me doy cuenta que no me mola nada de hecho y tenemos prueba de esto hay un problema entonces ellos para vender sus productos ahora mismo el que más demuestre que es respetuoso con la privacidad es el que se llevará más clientes por lo cual ¿os acordáis que en el 15M estábamos discutiendo si usar N-1 y Facebook para convocar o solo N-1 o solo Facebook pues como siempre la respuesta es los dos porque estas herramientas que son pensadas para hacernos más estúpidos para explotarnos etc cuando la sociedad civil utiliza su potencia y le hace un Aikido y lo usa para montar revoluciones R-evoluciones como el 15M es muy interesante evidentemente no debemos dejar de usar también N-1 o sea herramientas autónomas descentralizadas de la peñita etc pero claro que que estos grandes muestros demuestren que son lo peor es en privacidad en un momento en que todo el mundo se da cuenta de lo importante que es no les conviene por lo cual es la gente que les ha hecho pasar de centralidad a distribuido de código cerrado a código abierto lo hemos hecho la gente entonces quería decir una cosa más sobre la fachada vale una anécdota el gobierno francés que es la Dalit en este momento del sistema centralizado está teniendo una gran discusión con Apple porque quiere Apple hace cuatro años mientras en Samsung y otro teléfono tú puedes poner y quitar el Bluetooth cuando está en segundo plano Apple como expliqué al principio el Bluetooth es un coladero de porquerías y la gente en Apple puede tocar mucho menos la máquina que no en Android la Francia está pidiendo a Apple de volver a abrir esta puerta trasera y Apple se niega porque ¿qué le dice? para responder a esta pregunta ¿qué dice Apple a Macron? le dice claro cuando se den cuenta que por esta puerta trasera no se cuela solo la aplicación tan bonita del coronavirus sino todas las porquerías y que es un coladero para su privacidad no se quejarán contigo se quejarán conmigo y se me irán como clientes por la cual cosa yo esto no lo voy a hacer porque voy a perder todos mis clientes lo mismo que pasó siempre con Apple y con el ataque terrorista de San Quintin en que se negó a desencriptar el teléfono porque daría una señal a sus clientes que este teléfono es débil en privacidad por lo cual la gente haría un teléfono más fuerte en privacidad por lo cual la gente hemos hackeado el mal una vez más pues muchas gracias Simona esto aquí acaban las preguntas y repasar el turno a Emma mi compañera perfecto pues muchas gracias Simona ha sido un placer compartir este espacio contigo y bueno quedar con mucha más claridad en estos temas comentaros que hemos sido unas 100 personas conectadas entre ambas plataformas yo personalmente me quedo con lo de usar datos sí pero hacerlo bien democráticamente gracias también a las participantes los y las participantes por acompañarnos por nuestra parte ya recordaros que nos gustaría que completaseis un formulario súper cortito apenas un minuto sobre el webinar que os vamos a pasar a la compañera Edu por los chats y también comentaros voy a pasar a compartir pantalla vale también comentaros que si visitáis nuestra página web aquí arriba a la derecha podéis suscribiros a nuestro canal telegram uniros a la comunidad ODG a través de nuestro boletín y sobre todo importante si os gusta nuestro trabajo y queréis seguir apoyando la investigación crítica activista que hacemos tenemos un apartado donde podéis hacer donaciones puntuales o haceros socio con donaciones socio o socia con donaciones regulares que nos ayudará nos hará muchísima ilusión y nos ayudará mucho también a continuar con el trabajo y bueno yo creo que espero que lo hayáis disfrutado todo nosotras ya nos despedimos también es un momento especial porque cerramos de alguna manera con esta sesión el ciclo de webinars que hemos montado en este contexto de cuarentena y bueno ha sido toda una experiencia para nosotras y os vamos a mantener informados informadas sobre próximas propuestas y cosas que estamos preparando pero bueno yo para despedirnos propondría aparte darle otra vez un gran gracias a Simona que abramos nuestras cámaras y nuestros micros y nos saludemos y nos digamos adiós y muchos ánimos para lo que nos queda de cuarentena muchas gracias compañeras gran trabajo adiós Simona gracias 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 Simona gracias a todas gracias por la participación gracias y ahora Simona gracias Marcos hola Simona gracias hola Simona gracias y por si contestar pronto hasta luego hey Yuri gracias gracias Muchas gracias Adiós 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 Peña Sí, se ha habido De todas las parricadas No veas Ha habido de todo Hola Adiós Muchos ánimos y mucha fuerza Chao Gracias